bienvenidos a la lección 46 de un curso de milagros Dios es el amor en el que perdono Dios es el amor en el que perdono y acá la lección es lo que venimos caminando hasta ahora de podernos conectar con ese espacio interno de silencio de descanso donde no hay donde venimos como bajando las capas venimos bajando las capas de los pensamientos de las creencias eso en este momento nada de eso importa también venimos bajando la capa de las emociones y todo lo vamos sacando de lado hasta que nos conectamos con este espacio de silencio donde no hay nada y está todo y desde este espacio donde venimos practicando durante las lecciones hasta ahora conectarnos más y más con este espacio desde este espacio hay una oportunidad de del perdón como un curso de milagros nos va llevando nos va a ir llevando de la mano para poderlo entender más y más y más desde ese espacio donde no hay pensamientos donde no hay creencias donde no hay pasado donde no hay futuro donde solo es presencia desde este espacio que también podemos llamar la mente de Dios o tocar un poquitito lo que es el amor inmenso de lo que significa la divinidad desde este espacio es donde hay esperanza de perdón y acá voy a explicar un poquito lo que es el otro nivel de perdón el que constantemente los humanos tratamos de esforzarnos a ser y no podemos llegar porque es imposible poder perdonar desde la mente egoica y es lo que voy a explicar un poquitito desde la mente egoica hay pensamientos hay juicio hay ilusión hay pasado hay futuro desde la mente egoica que está siempre como tatatatata juzgando todo lo que veo de acuerdo a mi percepción es un imposible perdonar y acá recuerdo una vez que estaba haciendo un taller y estábamos hablando de los niveles de perdones y estaba hablando de una persona que comentó de que bueno para mi es más fácil sería más fácil perdonar un asesinato que una violación y otra persona decía algo diferente y realmente estamos muy lejos del perdón porque estamos juzgando situaciones cuando estamos mirándolos de esa forma y si para diferentes personas va a ser más fácil lidiar o tener un poquito más de paz con respecto a diferentes situaciones pero eso no significa que estemos perdonando porque Él perdona al nivel del Espíritu Santo y mirándolo a través del amor divino del amor de Dios es no creyéndonos la ilusión que vemos porque la ilusión que vemos está creada y eso es lo que venimos aprendiendo hasta ahora con las primeras lecciones de un curso de milagros está creado por mi percepción soy yo la que tengo los lentes con los cuales veo mi vida soy yo la que tengo el poder de quitármelos entonces mirándolos desde este espacio de ilusión y de a través de mis lentes la única forma que tengo para perdonar es conectándome con mi ser y dándome cuenta de que estoy intentando perdonar a través de mi juicio entonces bueno si ahora me siento más en paz con la idea de yo sé de asesinato bueno si podría podría perdonar porque entendería un asesinato pero no puedo perdonar lo que es tráfico de niños o tráfico de mujeres entonces seguimos viendo a través de la ilusión esto está bueno pero esto está malo esto está más o menos pero esto está horrible eso es a través de la ilusión cuando nos conectamos con nuestra santidad con nuestra divinidad que es mucho más profunda de toda esta ilusión de todas estas creencias de toda nuestra historia de todos nuestros pensamientos en este espacio de silencio no existe nada no hay nada solamente espacio y conexión divina entonces desde este espacio de silencio no hay nada que perdonar porque desde este espacio de divinidad y silencio no hubo condena y esa es la primera frase que dice esta lección que Dios no puede perdonarte porque Dios jamás te condenó entonces esta lección yo sé que va a sacudir mucho y por eso les pido que sean pacientes y que vayan despacito con esta lección que se den una oportunidad de observarse a sí mismo y notar la resistencia si no la pueden entender y es un imposible porque como puedo perdonar y volvemos a lo mismo que se sigue repitiendo como puedo perdonar que a un adulto un hombre viole a un niño entonces como digo a este nivel de la mente egoica es un imposible entonces para qué ponernos a tratar de perdonar o justificar a ese nivel cuando el curso nos da la oportunidad de mirarlo todo 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 nuestra vida y en especial a nosotros mismos a través de la mente de Dios entonces como digo es como que estuviéramos mirando se me viene a la mente hay un post que gente comparte que son dos personas una de cada lado y en el medio está el número 666 y entonces de este lado yo te digo bueno no acá dice 666 y vos del otro lado me decís bueno pero acá es 999 jamás nos vamos a poner de acuerdo porque estamos mirándolo de diferentes perspectivas entonces la invitación con esto es ver si podemos en algún momento empezar a mirar con la mente de Dios con la mente de la divinidad con la mente de la santidad y para eso tenemos que hacer un camino interno de silencio de autoindagación y de sanación yo no puedo pretender entender y perdonar al nivel que un curso me pide sin yo primero mirarme y ver a qué nivel estoy con respecto a eso y acá el curso nos invita a mirar situaciones así que a cerrar los ojos contemplar esta esta lección y dejar que salgan a la superficie de nuestro consciente imágenes de personas que todavía no hemos perdonado de situaciones que todavía no hemos perdonado y sentirlo sentirlo en el cuerpo de repente el enojo el sufrimiento la rabia el miedo y simplemente decir Dios es el amor en el que te perdono y ponemos el nombre de la persona cualquier nombre el nombre que sea Pedro Dios es el amor en el que te perdono entonces al hacer esta lección reconozco que yo no puedo perdonar a este nivel que yo no puedo perdonar como Nancy pero si cuando me conecto con mi divinidad y con Dios hay esperanza de perdón perdón mirándolo a yo sentir la paz perdón mirándolo a yo sentir la libertad no decir bueno se voy a perdonar porque soy buena sino disolver la ilusión y liberarme a mi misma porque cuando no estamos cuando no perdonamos a alguien o algo estamos sosteniéndolo pero así agarrados de pies y uñas manos y uñas y no nos damos cuenta que nosotros estamos prisioneros en esta situación cuando perdonamos al nivel que se nos invita con un curso de milagros lo único que estamos haciendo es esto soltando soltando y al soltar al deshacer esta ilusión yo encuentro la paz que necesito porque dejo de estar tensionada y castigándome a mí misma con mi propia mente entonces esta lección es una lección maravillosa donde se nos da la oportunidad para sentir por primera vez un poquito más de paz y sentir lo que es la libertad entonces también dice Dios es el amor con el que me amo a mí mismo Dios es el amor en el que me alzo bendecida bendecido porque si seamos honestos se habla mucho del amor del amor propio pero seamos honestos que nos cuesta un montón a este nivel nos cuesta muchísimo amarnos y si no reconocen vean en que estado están sus cuerpos vean en que estado están sus mentes vean en que estado están sus emociones vean en que estado están sus relaciones y se darán cuenta que es muy difícil amarse porque si nos amáramos como nos ama Dios estaríamos en paz y también esta lección nos dice no puedo ser culpable porque soy un hijo de Dios ya he sido perdonado el miedo no tiene cabida en una mente que Dios ama no tengo necesidad de atacar porque el amor me ha perdonado Dios es el amor en el que te perdono y acá lo que se nos invita es ir más allá de la mente analítica de la mente la parte pensante de la mente y conectarnos mucho 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 más profundo y tal vez sea una práctica muy nueva para algunos conectarse muy muy profundo con su ser y desde ahí ver qué pasa porque cuando nos conectamos con esa parte que ya es amor y paz no hay nada que perdonar porque ya estamos en esa parte si no estamos ahí y la mayoría no estamos ahí necesitamos seguir conectándonos con esa parte y ver si hay una posibilidad de libertad y de paz disfruten la lección 46 y nos vemos mañana para la lección 47